Eres el amor más bonito que tengo La verdad en la cual me mantengo Eres el sentir que me hace vivir Lleno de ilusiones y motivaciones Nuevos para mí Tienes En tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto que aprender Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las entrañas de la más alta montaña Porque tú eres para mí La canción que labró de mi alma Eres para mí Esa voz que mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Que me ha mandado para que nunca se apague mi voz Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres para mí Esa luz que a mi vida encendida Eres todo y siempre algo más Cuanto yo veo en las mañanas Las sonrisas que me dan Música Eres para mí Eres para mí Para mí La mujer preferida La que me hace vivir Eres para mí Para mí De mi jardín la rosa Que me hace sentir Eres para mí Para mí La ilusión de mi vida La que me hace feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!